El personaje que estoy interpretando en este momento es Megumin de Konosu. Estas actividades se centraban en las capitales o ciudades más grandes y la comunidad no va solo en eso, por ejemplo, me parece muy positivo. Me parece una instancia súper buena para la familia y para todos los que quieren conocer de la cultura sial. Es genial, o sea, esto es súper bueno, sobre todo para la juventud de Chancos, que eventualmente estos eventos, como tú dices, sean solamente ciudades grandes. Es muy bueno acercarlo a este tema porque también son culturas que han ido naciendo en el transcurso del tiempo. Hay muchos chicos que les gusta lo que es el anime, el cosplay, y que muchas veces por recursos, ya sea porque están en ciudades lejanas, en Konosu, en Talca, no pueden asistir. Es genial traer todo este tipo de eventos para estas zonas que son más pequeñas.